Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal, hoy con deseos de aprender un poquito más de estos objetos que hacen parte de la cultura colombiana y pues están bienvenidos todos ustedes al cuarto capítulo de Malú y los acertijos. Pues vamos al siguiente nivel sin ponernos a tantas vueltas y este nivel se llama la huerta. Pues obviamente espero que encontremos objetos relacionados con el campo y con la jardinería. Es como estar en un jardín encantado. Bueno, efectivamente estamos en una zona verde, así que sí, es como estar en un jardín. Vamos a ver. Bueno, ya vi por ahí un enemigo y un objeto. Debo activarlo para poder salir de aquí. Listo. Bueno, enemigo número uno. Olvido no tendrá nada mejor que hacer. Esquívalo. Muy bien. Bueno, primer enemigo, eliminate. Listo. Una jaula de gallinas es el primer objeto que encontramos. Es claro que si es una jaula de gallinas, es artesanal. Una catabra para recoger café. Uy, por acá está uno de los... Debo apurarme y recuperar todos los tesoros. Bueno, que hay por acá, hay algo por acá que haya que recoger. Y por eso toca tener mucho cuidado, ¿o qué? Uy, acá hay un objeto. Este me hacía falta. Un tacizo. Ok. ¿Qué más habrá por acá? Vamos tres objetos, ¿no? Me descubrieron. ¿Quién carajos? No, no, no. Bien, listo. Abrimos la puerta, eso fue rápido. Pero nos faltan dos objetos, así que deben estar por acá. Así. La caja con rollos de tabaco y... El pilón y mano en forma de gran copa. ¡Uy! Listo, lo logramos. Vamos. Bueno, acá los pulls sí están un poquito más pesados. Pero creo que ahí podemos pasar. Eso. Con tranquilidad. Listo. ¿Hemos llegado? El siguiente. La despulpadora de café, efectivamente, es esa. Vamos a hablar un poquito de ellas. Vamos a leer un poquito sobre ellas. Bueno, veamos. Vamos a ese nivel. La huerta. Caja con rollos de tabaco. De Socorro Santander. Caja de madera para dar forma. Ah, es que son para... No es para guardarlos. Es para darles forma. Y presiona los rollos de tabaco para fabricación de cigarros o puros. Y agregan acá, el tabaco es nocivo para la salud. Ley 30 de 1986. Increíble. Esta era la forma en que se hacían. Catabra para recoger café. La catabra es un canasto especializado para recolección de café. Con una cuerda en un costado para ser colgado al lado del cuerpo en la labor. Muy bonito. Jaula de gallinas. Jaula para transportar gallinas al mercado para su comercialización. Uy, es bastante rústica, es verdad. Pilón y mano en forma de gran copa. El pilón es una útil herramienta que permite moler con el esfuerzo de los brazos cereales como el maíz. Es así, ¿no? Se supone que con presión y con golpes se va moliendo, ¿no? El tacizo. Dice que es para deshierbar y rozar. Es una herramienta para cortar o desprender la hierba no deseada. Muy útil en la agricultura. Sí, o sea, es como una pequeña hoz, ¿no? Pero más corta. O sea, para uno tener en una mano el pasto o la hierba y después pasa el tacizo y corta, ¿no? Y vamos a ver el códice. La expulpadora de café. Quiero verla. Miren ese. Esperen. Ay, Dios mío. Quiero ver el diseño un poco mejor. Esta sí es una máquina con varias cositas. Bueno, dice que la implementación de esta máquina contribuyó a tecnificar la producción de café en Colombia, haciendo que el grano de café saliera ya separado de la pulpa y entero, ya que antes se hacía manualmente, ¿no? También conocida como máquina descerezadora o peladora, esta es una herramienta de uso manual, fundamental en la industria cafetera. Usualmente está compuesta por un preciso y complejo sistema de 23 piezas, que le quita al grano de café la cereza o pulpa. A esta máquina, de acuerdo con las necesidades de producción, se agregaban canales de recolección del grano, que sale de allí rumbo al beneficio. También para su correcto funcionamiento son necesarias unas precisas condiciones de instalación, que tengan en cuenta desde la base de madera hasta la distancia del suelo a la manivela. Estas máquinas se fabricaron en Colombia con gran calidad durante todo el siglo XX. Bueno, ahora le vamos a dar continuidad al siguiente nivel, que sería el número 8, ¿no? El abrevadero. Ese sí no sé qué pensar que podría ser. De pronto tiene que ver un poco con herramientas del campo, pero enfocadas como en la ganadería, de pronto, podría ser. Vamos a ver. Parece como la finca de la abuela y del abuelo. Ok, sí. Vamos a ver. Uy, ahí frené. Bueno, acá hay el primer enemigo. La sociedad del olvido, ¿no? Es la que se supone que ha robado todos estos objetos. Bueno, acá hay uno. El arriador o perrero. Entonces parece que sí tiene que ver un poco con la parte de la ganadería. Que casi me meto allá sin... ¡Ay, Dios mío! Estos siempre tienen sus narices aquí. Listo. Enemigo eliminated. A ver, a ver. ¿Qué es lo que hay que hacer por acá? Yo venía de acá, ¿no? Oh, no. Olvido ya hasta aquí. Bueno, acá me toca esquivarlos con más cuidado. No sé qué habrá acá para que estuvieran los enemigos en esta zona, pero... Pues yo venía de acá, ¿no? Ah, acá hay otro objeto. Este me hacía falta. Las espuelas. ¡Ah! Bueno. Debo activarlo para poder salir de aquí. Otro botón de presión. Oye, pero solo vamos dos objetos. Me parece un poco... Un poco raro que llevemos tan pocos. Pues allá está la puerta, ¿no? Pero... Acá está un enemigo vencido. Entonces por acá, ven a ver. Otros dos más. Hay que echarle un poquito de ojo a esta zona. Que caigo. Uy, sí, miren. Acá hay un... Y acá hay un objeto. Ah, la cagué por oprimir. Por como loco. Objeto. Unos estribos. Muy bien. Cuidado, pase. Pero por acá, ¿verdad? No había nada más. No. Parece que no. O sea... De verdad, ¿esos eran todos los objetos? ¿Eran tres? Yo pensé que eran cuatro en este nivel. Pero parece que sí. Parece que sí eran tres efectivamente. Entonces vamos... Vamos a la zona principal. Uy, cuidado. Lo logramos. Un lazo de ganadería obtuvimos. Vamos a darle al menú. Y espero que sí hayamos obtenido todos los objetos. Porque me causa un poquito de curiosidad. A ver, a ver... No, sí, faltó uno. La fusta de cuero. Voy a recogerla y... Ustedes no van a ver esa parte. Y ya vuelvo. Bueno, les comento que ahora sí obtuve el que me faltaba. Que era la fusta de cuero. Porque estaba al inicio del nivel atrás del personaje. O sea, era una trampita ahí que habían puesto. Bueno, vamos a ver qué es la fusta de cuero. Creo que algunos de estos objetos sí los reconocemos. De pronto muchos de nosotros que... De pronto tuvimos la oportunidad de compartir en el campo con nuestra familia. O de ir a un... A visitar familia del campo. Es así. Bueno, esta es una fusta de cuero. Fabricación artesanal Bogotá. La fusta de cuero la usa el jinete para estimular la marcha del caballo. Fabricada con seis trozos de cuero de vacuno de colores negro y gris que se intercalan formando franjas. Esta varita es más ancha arriba que abajo. El trozo superior se trabaja en forma de gota de agua y de allí se cuelga la manija de cuero que está amarrada a la varita por un nudo o argolla tejida con cuero en diagonal. Ahí está. Vamos a ver el arriador o perrero. Aquí está. Esta fusta, también es un tipo de fusta, consta de una para más o menos recta con tira de cuero para meter la mano. Es usada para apoyarse, espantar animales, arriar el caballo, entre otras actividades de la ganadería. Las espuelas. Las espuelas son espigas metálicas que se colocan en el talón de las botas de quien cabalga, con el propósito de dirigir los movimientos del caballo a través de pinchazos o golpes al animal. Bueno, una forma un poco dura, ¿no? Creo que las hemos visto, las espuelas las conocemos, porque las hemos visto hasta en las películas, ¿no? Tenemos esta, los estribos. Los estribos son piezas que permiten que el jinete de un caballo introduzca los pies en ellas para afianzarse mientras cabalga, ¿sí? Bueno, y vamos a ver el códice. Tenemos aquí el lazo de ganadería. Vamos a verlo en realidad aumentada. Ah, interesante. Mira cómo se ve. Bueno, fabricación artesanal de los llanos orientales. La ganadería es un oficio que se compone de múltiples actividades y elementos. Llevar el ganado a un potrero a otro para pasar, o sea, alimentarse de pasto, llevarlo al abrevadero o darle sal. Dentro de los elementos más importantes es el oficio. En el oficio está el lazo de ganadería o cuerda para enlazar, práctica que también se conoce como chambuquear. Este lazo en cuero para sujetar ganado, realizado artesanalmente, recibe también otros nombres como cuerda para enlazar, rejo o simplemente soga. También son fabricados con fique, nylon o cáñamo. Los complejos y avanzados modos de enlazar y las diferentes características del lazo van de la mano con el conocimiento de los nudos, de los cuales el Alec describe más de 70 clases diferentes de nudos, imagínense. Bueno, es hora de seguir con el siguiente nivel, el 9. Ya casi, ya casi estamos cerca del final. Este nivel se llama la hacienda y también tiene 5 objetos coleccionables. Esperamos obtenerlos todos. Este lugar me recuerda al museo de Yerbabuena. Bueno, yo creo que el nivel final va a ser en el mismo museo. Bueno, un objeto, miren, escondidito el hijo de madre. Mortero y mano. Ok, como son objetos, como estos objetos tienen que ver como con cosas del hogar, ¿no? Listo, tenemos el primer punto desbloqueado. Allá hay otro, pero sí, acá esto está más laberíntico. Bueno, vamos a empezar a desbloquear en orden. Vamos por esta zona a ver qué hay. Ah, no, acá no hay salida. Entonces vamos primero a enfrentar a este men. Oh, no. Olvido ya está aquí. Uy, me hizo harto daño. Uy, allá hay un objeto, allá hay uno. Este me hacía falta. Y esto haré, pero. Bueno, veamos que hay más acá. Bueno, otro punto de presión activado. Pero no hay objetos, ¿cierto? Acá en esta zona veo que no hay... No, no hay objetos. Solo el que vimos allá arriba. Nos faltan tres. Así que revisemos esta zona de por acá. Por ejemplo, acá hay uno, miren. El molinillo. Muy típico para hacer chocolate. Ah, este men me bajó harta vida. Pensé que no iba a alcanzar a disparar. Uy, hijo de pucha, me toca tener mucho cuidado acá. Todavía no he recolectado tres objetos. Debo activarlo para poder salir de aquí. O sea, ya encontré los puntos para salir, pero... Ah, no, mentira. Me faltan dos objetos. Ah, miren, acá encontré... El maletín de cuero repujado. Me falta un objeto. Uno solo, no más. Y creo que está abajito. Así que nos toca ir hacia abajo. Tú puedes, Balú. Tú puedes. ¿Cómo llego allá? Ah, ok. Listo ya. Ah, no, ya. Este me hacía falta. El múcura. Ahora sí, larguémonos de acá. Qué bien que solo habían esos tres enemigos. Si no, me hubiera vuelto loco. Bueno, nuestra malu ya va a llegar al objeto especial de este nivel. Y es un bracero para hacer plátanos. Interesante. Pues bueno, vamos a ver el códice para aprender un poco de estos objetos. Uy, ya vamos el 90% de progreso. Bueno, era lo lógico. Tenemos 9 de 10 insignias. Entonces vamos a ver la colección de ese nivel. Bueno. Uy, acá son varios objetos, ¿no? Bueno, empecemos por este, el múcura. Es de arte, fabricación artesanal de la Chamba Tolima. La múcura es un recipiente de barro cocido utilizado para mantener el agua fresca. Aparecen algunas canciones del folclor colombiano. El tiesto arepero. Bueno, dice que es un utensilio tradicional de la cocina. Al estilo de un comal fabricado en barro cocido. Como su nombre lo indica, es especialmente usado para asar las arepas. Por eso su forma como redondita. Pero si ven que tiene como una pequeña palita, abertura ahí para como sacar y meter así, colocarlo al fogón. Tenemos el mortero y mano. Bueno, este sí creo que lo conocemos. Está hasta presente en muchas de nuestras cocinas. El mortero es una copa de una sola pieza. Y la mano del mortero es también de una sola pieza del mismo material. Se usan juntos para moler condimentos. Y ajos. Tengamos aquí el molinillo. Que el molinillo de madera es una pieza que consta de un mango que se adelgaza un poco hacia el extremo. Pero luego se abomba un poco para terminar en punta redondeada. Es indispensable en los hogares colombianos, pues se usa para batir el chocolate. Y eso sí es verdad. O sea, creo que en toda casa tenemos un molinillo. Y veamos este, el maletín de cuero repujado. Este maletín de cuero repujado es utilizado para empacar objetos personales. Ah, cuando se viajaba. Interesante. Pero es todo abombado, ¿no? Todo. Bueno, y veamos cuál es el objeto de este nivel. El bracero. Veamos este bracero. Pero también es como de barro, ¿no? De fabricación de barro. Ah, pero es que tenía unos orificios. Interesante. Bueno, este bracero es un recipiente en cerámica. Usado para asar plátano sobre brasas. Su forma permite que los frutos queden suspendidos y no se calcinen. El cultivo, consumo y venta de plátano en muchas de sus variedades es uno de los más importantes dentro del renglón agrícola de la economía y principalmente dentro de las tradiciones culturales y gastronómicas de las zonas andina y atlántica de Colombia. Bueno, amigos, si no estoy mal, nos queda un nivel, pero no lo vamos a explorar en este capítulo. Espero que les haya gustado este capítulo y espero que tengan muchas ganas de ver el último para ver qué pasa con todos los acertijos que resolvió Malú y si pudo obtener todos los objetos del Museo Hierbabuena. Entonces, amigos, nos vemos en la próxima. Bye, bye.